Vamos a compartirle en materia de avances. En materia de avances tenemos el diseño e implementación sin costo de 350 protocolos de bioseguridad para prestadores de servicios turísticos, el acompañamiento para la implementación... Pero la invitación, Lina, es a que quienes de los sectores de turismo no hayan hecho las solicitudes para ese tema de implementación de esos protocolos de bioseguridad y el tema de los sellos, es de la mayor importancia y sin costo y los asume la Cámara de Comercio el costo de esos sellos y de esos protocolos. Así es, muchísimas gracias, doctora Ariel. Así es, en estos momentos abiertas las posibilidades para que ustedes puedan acceder porque también vamos a tener 200 establecimientos turísticos con el sello internacional de la WTTC, el Consejo Mundial del Turismo, donde podremos acompañarlos también a ustedes. Entonces, realizamos un proceso de una convocatoria para la selección de los embajadores de destinos turísticos en la categoría de mitos y leyendas, gastronomía y artes. Tuvimos la oportunidad de hacer la promoción del programa Tarjeta Joven, un programa desarrollado en asocio con Fontour, donde tuvimos la oportunidad de trabajar con 40 prestadores turísticos. En este momento estamos desarrollando un programa con Swiss Contact para el fortalecimiento de la gestión de destinos turísticos y sostenibles para el departamento de Luila. Con la gobernación del departamento estamos desarrollando este programa. Esperamos más adelante poderles compartir los avances y los resultados que hemos tenido. Socialización del manual para la destinación de recursos y prestación de proyectos ante Fontour. Tenemos 55 prestadores que nos acompañaron allí en este proceso. Y el fortalecimiento de 24 unidades productivas del departamento a través de un proyecto que estamos desarrollando en estos momentos con Impulsa, donde estamos fortaleciendo a 24 pequeñas unidades productivas del departamento de Luila. En temas de gestión, como es conocido por algunos de ustedes, y si no, digamos aquí voy a compartir algunas gestiones que se ha hecho desde la Cámara con los gremios, liderado por el doctor Ariel, y es la solicitud en articulación con los gremios para la ampliación del subsidio de la nómina en unas condiciones distintas. Estamos hablando de que se amplía hasta el mes de diciembre, pero solicitamos, pero también que tuviéramos la oportunidad de que se ampliara ese subsidio y que no hubiese restricción o limitaciones al número de empleados. Hicimos la solicitud de ampliación de las jornadas de pico y cédula ante la alcaldía y los toques de queda para la gobernación del departamento también lo hicimos. Hicimos la solicitud de reapertura del aeropuerto Benito Salas en reiteradas ocasiones, trabajamos muy de la mano con la alcaldía, con la gobernación, con los gremios en este sentido. La solicitud de reapertura para establecimientos de alojamiento y restaurantes, siempre estuvimos allí en este proceso. Hicimos la solicitud ante Confecámaras en busca del no cobro de la multa de los prestadores de servicios turísticos por la no renovación del Registro Nacional de Turismo. Recordando que esos ingresos, esas multas no son ingresos para la Cámara de Comercio, ¿no? Vale. Entonces es un tema que no ha tenido respuesta. Adelante. Así es. Y la solicitud de la incorporación de restaurantes en la suspensión de eso que vamos a socializar hoy, del decreto que está dado para los hoteles y centros recreacionales, también le solicitamos al Ministro de Comercio, Industria y Turismo que se incorporara a los restaurantes en este proceso. En temas de asesorías, hemos acompañado en diseño de estrategias para la reactivación de destinos turísticos, en la formulación de un proyecto de las aguas, un pesebre para el municipio de Garzón, la construcción de paquetes turísticos con prestadores de servicios turísticos y estamos trabajando muy fuerte en la ruta exportadora de turismo en articulación con ProColombia, donde tenemos en estos momentos 287 empresarios inscritos del Departamento del Huila. También en temas de capacitación, asistentes al foro, 150 asistentes al foro ruta hacia un destino sostenible, 200 prestadores de servicios turísticos en diferentes foros y 1,491 personas alcanzadas en el foro Reconéctate con la Aventura y la Naturaleza del Río Magdalena, en alianza con Magdalena Travesía Mágica, un programa que comprende cuatro destinos turísticos, cuatro rutas turísticas y es un programa muy importante que tiene en estos momentos la Cámara de Comercio, donde potencializamos y donde trabajamos alrededor del río Magdalena. Y lo que viene, vamos a trabajar con ustedes en la formación para la puesta en marcha de planes pilotos, rutas seguras, la idea es que si bien es cierto en estos momentos tenemos aperturado todo el proceso, necesitamos trabajar, por eso uno de los temas que el doctor Ariel hace fuerza y es esa campaña de Cuidémonos, donde vamos a tener una iniciativa muy importante, doctor Ariel, para que todos nos cuidemos y sea una apertura responsable, para que evitemos que después tengamos situaciones especiales. La idea también es tener unas rutas seguras en el departamento. Sí, hemos hecho muchas acciones durante la pandemia, pero el accionar institucional y de muchas otras organizaciones está en la reapertura y en la reactivación. Yo creo que allí tenemos que juntarnos mucho, mucho más, pero esa reapertura y esa reactivación con responsabilidad, porque no podemos hacer que luego nos van a ir a cerrar el departamento, nuestros municipios a cuenta de unos incrementos considerables de los contagios y que nuestra red hospitalaria no vaya a tener la posibilidad de atenderlo. Entonces, tenemos que trabajar mucho en eso. arrancamos una gran campaña publicitaria con ese tema responsable y así mismo también vamos a hacer unas campañas con pequeños comerciantes entregando unos kits de bioseguridad para también el tema de protocolos que vamos a anunciar hoy para la apertura de bares. Hoy tenemos una reunión a las 2 de la tarde y un acompañamiento y toda una actividad que tiene que ver cultural y de eventos que nos permitan, entonces, poder generarle tráfico a sus hoteles, a sus restaurantes, a sus bares, pero con responsabilidad. Entonces, allí hay un accionar muy importante, institucional, de lo que se ha venido haciendo y de lo que vamos a hacer. Y, bueno, también ahora Lina comentará ya muy en particular esa convocatoria que hemos hecho a las empresas de servicios públicos. Lo hicimos con Alcanos, con la electrificadora, con Saico Asimpro y lo que hoy nos ocupa es la solicitud de ElectroWheel, y para lo cual hoy estamos aquí presentes. Así es, gracias, doctor Ariel. Esa es la socialización de los beneficios del decreto 799 para hoteles y centros recreacionales. También tendremos la oportunidad de realizar eventos y promociones del destino. Uno de los temas en los que la Cámara va a hacer muchísimo énfasis, por supuesto, es en la reactivación y esos eventos que dinamicen la economía y que dinamicen el consumo. Tenemos un plan de reactivación interno desde la Cámara diseñado para cada uno de ustedes, empresarios, y próximamente tendremos la oportunidad de podérselo compartir a partir de un boletín que vamos a realizar a través de los medios de comunicación, donde le contaremos todas estas acciones que hemos diseñado. Estas son específicamente para el sector turismo, pero tenemos también muchísimas más para todo el sector empresarial. También, como lo indicaba el doctor Ariel, aquí tenemos la acción y es la articulación con las entidades empresariales de servicios públicos. Hicimos la reunión con Altanos, la electrificadora que nos ha acompañado muy decididamente en este proceso. Vamos a realizar con empresas públicas de Neiva. Hicimos la reunión con Saico y Asimpro para poder que ustedes conozcan de primera mano cuáles son esas condiciones especiales que se tienen para el sector empresarial en estos momentos de pandemia. También indicándoles si somos conscientes que hay una situación que ustedes están viviendo en estos momentos y es que si bien se aperturó a partir del 1 de septiembre en los establecimientos, uno de los temas que el doctor Ariel está gestionando, por supuesto, es que los cortes no se empiecen a hacer a partir de ahora mismo, sino que también tengan la posibilidad de un tiempo para que ustedes, uno o dos meses, aún no lo sabemos, pero que puedan tener la posibilidad de dinamizar un poco y empezar a vender para poder que puedan generar esos pagos será otra de las acciones que trabajaremos que el doctor Ariel ha estado al frente de este proceso. Entonces, para lo que nos ocupa en la mañana de hoy, poder ya compartir con ustedes justamente el decreto 799, un agradecimiento muy especial a todos ustedes por siempre aceptar el llamado. Quiero darle un saludo también a mis compañeros, a los directores de las regiones, a la doctora Clara Triviño, en la seccional Pitalito, a la doctora Sandra Ramírez, en La Plata, y al doctor Víctor Pérez, en el municipio de Garzón, quienes siempre están con nosotros y, por supuesto, con cada uno de los empresarios de sus regiones. Bien, en ese sentido, vamos a dar inicio a esas medidas implementadas por Electroguila, también para facilitar el pago y el disfrute de los servicios públicos, hoy específicamente el decreto 799 de 2020, donde el doctor Arnold Barreiro Castellanos es la persona que nos va a compartir todo cómo funciona este decreto, qué requisitos tenemos, cómo hay que hacer las solicitudes, para que al final nosotros tengamos la oportunidad, por supuesto lo más importante, de resolver todas las inquietudes que ustedes tengan. Es esencial que atendamos muy claramente los requerimientos, todas las solicitudes, para que aprovechemos, porque esto es hasta el mes de diciembre, así que por eso es la urgencia, y ofrecemos excusas, digamos que lo hicimos así como muy rápido, estamos también, le agradecemos a la Electroguila, que también nos facilitó este espacio muy rápidamente, porque lo que queremos es que ustedes conozcan cuáles son las condiciones y los requisitos para acceder. Entonces, doctor Arnold, bienvenido y muchísimas gracias. Lina, tenemos conectadas 71 personas, creo que es un auditorio muy interesante, muy calificado por lo que observamos, doctor Arnold, entonces nuestro agradecimiento, y pues ya que como dice Lina, tiene la palabra. Muy buenos días para todos, cordial saludo, mi nombre es Arnold Barreiro Castellanos, funcionario de la División de Peticiones, Quejas y Recursos de Electroguila, abogado egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, y actualmente me encuentro realizando un posgrado en Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo en la Universidad Antonio Nariño de Colombia, de la Universidad de Neiva. El objetivo de la presente mesa de trabajo es exponer y aclarar las dudas referentes a los requisitos, documentos necesarios, tiempos de validación y aprobación, periodos de aplicación de la exoneración transitoria, teniendo en cuenta la fecha de la presentación de la solicitud y demás dudas e inquietudes que puedan seguir o que se puedan presentar de esta mesa de trabajo. No sé si de pronto alguien me puede colaborar con la presentación o la comparto desde mi ordenador. ¿Cómo prefiere, doctor Arnold? ¿Usted la comparte o quiere que se la comparta desde acá? Por favor, por favor, usted es. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces comencemos. Ok. Segundo, por favor. Listo, ahí está. Si bien es cierto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante decreto 799 del 4 de junio del 2020, ordena, ¿me escuchan? Sí, señor, le escuchamos. Ordena la suspensión transitoria hasta el 31 de diciembre, perdón, la diapositiva. El pago de la sobretasa de contribución especial en el sector eléctrico que trata el parágrafo segundo del artículo 211 del estatuto tributario para los prestadores de servicios turísticos de los subsectores de alojamiento y parques con inscripción activa y vigente en el Registro Nacional de Turismo. No entramos. Que efectúen... No entramos. No entramos. Perdón, un segundo. Tenemos el Registro Nacional de Turismo. Ya vamos a silenciar, doctor Arnold, todos los micrófonos. Muchas gracias. Agradecemos, por favor, a las personas que tienen encendido el micrófono. Ya lo vamos a hacer acá desde el administrador. Adelante, doctor Arnold. Ya están silenciados. Adelante, doctor Arnold. ¿Qué silencio es el deber? Ahora, ¿qué silencio es el deber? Ahora, ¿qué silencio es el deber? No. Doctor Arnold. Doctor Arnold. Doctor Arnold. ¿Qué silencio es el deber? ¿Qué silencio es el deber? Ok, perfecto. Perdón. Es que hay un problema porque se quedó en la primera diapositiva. ¿Me colaboras, por favor? ¿Señor? ¿Esta? Esa, sí, por favor. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta que los prestadores de servicios turísticos, siendo el sector al cual está dirigido este beneficio tributario, deben acreditar entre los operadores de red o entre las empresas de servicios públicos domiciliarios, su inscripción activa y vigente en el registro mercantil. Y esta también, pues, si bien es cierto, la norma establece que debe ser a través del registro nacional de turismo. Lo anterior con el fin de generar recursos líquidos que ayuden a promover la reactivación de la industria turística del país. De este modo, este decreto establece una serie de actividades económicas principales, ¿cierto? O sea, como podemos ver, este beneficio prácticamente que es reglado. Existe una norma especial que lo, pues, reglamenta su procedimiento. Podemos seguir con la segunda diapositiva, por favor, con la tercera. Dice, ahora bien, el mencionado beneficio se encuentra dirigido a todos aquellos prestadores de servicios turísticos con inscripción activa y vigente en el registro nacional de turismo y que desarrollen como actividad económica principal las descritas a continuación. Entonces, el decreto 799, en su artículo primero, parágrafo transitorio, establece actividades como la 511, alojamiento en hoteles, 512, alojamiento en aparta hoteles, perdón, la 5513, alojamientos en centros vacacionales, 5514, alojamiento rural, 5519, otros tipos de alojamientos para visitantes, la 9321, actividades de parques de atracciones y parques temáticos y, por último, la 9329, otras actividades recreativas y esparcimiento. De este modo, estas actividades las encontramos en la resolución 000139 del 2012, ¿cierto? Que en su artículo quinto nos remite a una clasificación, perdón, una clasificación de actividades que es como para tener más preciso, digamos, pienso yo que o considero que en la última actividad, que es la actividad de 9329. Entonces, la resolución 139 del 2012, en su artículo quinto, nos remite a dicha clasificación industrial e internacional uniforme de todas las actividades económicas, ¿cierto? En ese orden de ideas, tenemos que en ese código de actividad se contemplan las actividades de parques recreativos y playas, incluido el alquiler de casetas, taquillas, hamacas, entre otros. Tenemos las actividades de gestión de transporte recreativo. ¿Por qué hago énfasis en esta última actividad? Porque me parece que, pues no está claro, es como muy abierta, ¿no? Entonces, nos generaría dudas al respecto sobre qué actividades entrarían en esta clasificación. Dice, las operaciones de instalaciones recreativas de transporte, por ejemplo, los puertos deportivos, el funcionamiento de centros de esquí, perdón, el alquiler de equipo de esparcimiento y recreo como parte integral de los servicios de entrenamiento, de entretenimiento, el funcionamiento de ferias y exposiciones de naturaleza recreativa, el funcionamiento de discotecas y pistas de baile en donde el expendio de bebidas alcohólicas no constituye el ingreso principal, la operación, explotación de juegos operativos con monedas y otras actividades recreativas y entretenimiento, excepto los parques de atracciones y parques temáticos. Entonces, bueno, esta ya está en la actividad noventa y tres veintiuno. Y por último, las actividades de productores o empresarios de espectáculos en vivo, distintos a los artísticos o deportivos. Entonces, si bien es cierto, pues aquellos usuarios que se consideren que tienen el derecho, pues tienen que acreditar el desarrollo de la actividad turística en el establecimiento de comercio abierto al público, debidamente acreditado mediante su inscripción en el registro mercantil. ¿Podemos seguir, por favor? Ahora bien, respecto a la consulta de la documentación necesaria para poder acceder a la suspensión del pago de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico, que trata el parágrafo segundo del artículo 11 del Estatuto Tributario, se informa que debe cumplir los siguientes requisitos. Carta o solicitud de la suspensión transitoria o aplicación del decreto 799 del 2020, la cédula de ciudadanía en representante legal, formulario del registro único tributario, ya les explico por qué, y el certificado de existencia de representación legal y el registro nacional de turismo vigente. ¿Podemos seguir, por favor? Entonces, la carta, la carta, pues básicamente es un... Este es un modelo, no está preestablecido, simplemente es un modelo, la fecha, a quién debe ir dirigida actualmente, pues nuestra jefe de la división es la ingeniera Carolina Herrera Ruiz. El asunto, que la persona que solicita en este caso, pues debe ser el representante legal del hotel, el de la sociedad, bueno, en fin, ¿cierto? Y adjunto, o pues adjuntar en los requisitos que mencioné anteriormente. Seguimos, por favor. Doctor Arnold, escúseme, escúseme un segundo. ¿Me escuchas? Sí, fuerte y claro. Ok, doctor Arnold, para nuestros participantes, que en estos momentos tenemos 80 conectados, si les parece a nosotros este modelo de carta, como lo dice el doctor Arnold, es un modelo, se los enviamos a sus correos electrónicos para que lo tengan y sobre eso puedan trabajar, es solo eso. Gracias, doctor Arnold. Me preguntan por el chat si las agencias de viajes, los guías turísticos, no, lastimosamente, las agencias de viajes no entrarían en este tipo de beneficio, no tendrían derecho a este tipo de beneficio, los guías de turismo tampoco. Pues si bien es cierto, el decreto es claro en establecer el tipo de actividad económica que debe desarrollar el usuario interesado, ¿no? Ok. Doctor Arnold, si le parece al final, entonces, ¿resolvemos todas las inquietudes? Listo, no hay ningún problema. Perfecto. Entonces, como segundo requisito tenemos, pues, obviamente la cédula de ciudadanía del representante legal. Toda vez que, pues, en el evento se nos ha presentado que el solicitante no es el representante legal quien hace la solicitud ante la prestadora, debe llegar una autorización. Sí, obviamente, pues, valga una pena la aclaración donde autoriza a un tercero para que en su nombre y representación realice el trámite ante Electro Huila. Y, pues, dicha autorización deberá ir acompañada de las, tanto de las cédulas, en el representante legal como de la persona autorizada. Bueno, en cuanto al formulario de registro único tributario es necesario. Toda vez que allí encontramos, pues, la actividad principal que desarrolla este usuario, no, nosotros no, prácticamente no lo solicitamos con un término de, o sea, de fecha de generación del documento como tal, no. Nosotros aquí lo que entramos es a verificar que la actividad que el usuario desarrolla, pues, se encuentre dentro de las actividades descritas por el mencionado decreto. Siguiente, por favor. Tenemos el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. Si bien es cierto, pues, este documento nos sirve a nosotros para validar la información en cuanto al representante legal, dirección y actividad económica principal. De igual forma, tampoco lo pedimos con fecha de expedición reciente, no. Pues, no, el que sí debe ir, o sea, con el fin de acreditar la inscripción activa y vigente, es el Registro Nacional de Turismo. Seguimos, por favor. Entonces, con el propósito de acreditar su inscripción activa y vigente, el usuario deberá llegar al Registro Nacional de Turismo. Lo anterior teniendo en cuenta que el mencionado beneficio tributario se encuentra dirigido a todos aquellos prestadores de servicios turísticos de los sectores de alojamiento y parques que desarrollen las actividades establecidas en el presente decreto. Entonces, este simplemente es, mejor dicho, este es el documento que requiere o con el cual el usuario puede entrar a acreditar su inscripción activa y vigente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, aquí empezamos con las dudas. En cuanto a el tiempo, bueno, en el momento en que se le debe dar aplicación al mencionado bueno al beneficio tributario consagrado en el decreto 799 del 2020. Si bien es cierto, el decreto 799 del 2020 entró en vigencia el 4 de junio del presente año. No obstante, en lo referente a exenciones del impuesto de la contribución de solidaridad, el Ministerio de Minas y Energía, mediante concepto 622-02 del 2012, ha sido claro en indicar lo siguiente. La exención aplica a partir de la presentación de la solicitud por el interesado ante la prestadora del servicio de energía, para ser exonerado el pago de la contribución y ella aplica de allí hacia el futuro. ¿Qué quiere decir con esto? Que este beneficio no opera de oficio, opera petición de parte, lo que, o sea, es decir, el interesado debe realizar la solicitud ante el operador de red adjuntando los requisitos descritos anteriormente. Seguimos, por favor. El tiempo de respuesta. Por regla general, el término para atender a este tipo de solicitudes es de 15 días. No obstante, ElectroWila resuelve este tipo de solicitudes en un término no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día en que el usuario radica su solicitud, ya sea a través de la página web www.electrowila.com.co, enlace en línea, o a través del correo electrónico radicación arroba electrowila.co, o en su defecto a través de la ventanilla única de erradicación ubicada en cada una de las sedes de ElectroWila, ubicadas a lo largo y ancho del departamento. Bueno, aquí no incluí el dato, pero bueno, a fecha del 19 de agosto contábamos apenas con 36 solicitudes, de las cuales 34 habían sido aplicadas y 2 habían sido rechazadas por no cumplir con los requisitos establecidos. En este orden de ideas, pues la actividad no aplicaba en este caso, para el presente caso. A la fecha del 7 de septiembre, ElectroWila recibió un total de 60 solicitudes, de las cuales 10 han sido rechazadas precisamente por este mismo motivo, o sea, la actividad no aplica. Y, pues, no sé, ya esto sería básicamente el tema de la presentación de mesa de trabajo. Entonces, me gustaría escuchar las preguntas, las preguntas de los usuarios que pretenden acceder al beneficio. Ok. Muchísimas gracias, doctor Arnold, por su exposición. Gracias. Ya acá tenemos unas preguntas que tenemos a través del chat. Vamos a revisarlas. La primera pregunta es si las agencias de viajes y los guías de turismo acceden, doctor Arnold. ¿Pueden acceder al beneficio? No, lastimosamente, como lo manifesté anteriormente, el beneficio es única y exclusivamente para aquellos usuarios o aquellos prestadores de servicios turísticos que desarrollen las actividades descritas en el presente decreto. Entonces, ahí sí no tendrían derecho. Es decir, no pudieran acceder a esta suspensión de la contribución las agencias de viaje y los guías. Doctora Arna nos pregunta que si podría repetir, por favor, qué actividades cubren el código 9329. Bueno. ¿Y los puntos que son? Aquí mi compañera, digamos que le sacó el código 9329. ¿Sí? ¿Ya hable las actividades? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Dentro de la...? Sí. Ah, bueno. Adelante, adelante, doctor. Dentro de las actividades, ¿cierto? Contempladas por el código 9329 encontramos las actividades de parques recreativos y playas, incluido la alquiler de casetas, taquillas, hamacas, entre otros. Las actividades de gestión de transporte recreativo. Las operaciones de instalaciones recreativas de transporte, por ejemplo, puertos deportivos. El funcionamiento de centros de esquí, el alquiler de equipo de esparcimiento y recreo como parte integral de los servicios de entretenimiento, el funcionamiento de ferias y exposiciones de naturaleza recreativa, el funcionamiento de discotecas y pistas de baile en donde el expendio de bebidas alcohóricas no constituye el ingreso principal. La operación de explotación de juegos operados con monedas. Y otras actividades recreativas y entretenimiento, excepto los parques de atracción y parques temáticos, como lo manifesté anteriormente, pues, este... Esta actividad está dentro de la... Es la 9321, ¿no? Entonces, no habría problema. Y las actividades de productores o empresarios de espectáculo en vivo, distinto de los artísticos o deportivos. Pues, no sé, de pronto yo veo aquí dentro de esta clasificación una posibilidad para las agencias de viaje y es en las actividades de gestión de transporte recreativo o operaciones de instalaciones recreativas de transporte. Lo que pasa es que, si bien es cierto, no sé qué consecuencias les traiga a ellos modificar la actividad principal, ¿sí? Qué consecuencias jurídicas pueda tener eso. Pero, pues, aquí nosotros el requisito es que desarrolle la actividad principal descrita dentro del mencionado decreto. Y fuera de eso, pues, que acredite mediante el Registro Nacional del Turismo su inscripción activa y vigente. No es más. Ok, muchas gracias, doctor Arnold. Nos están preguntando también, digamos que si los restaurantes... Bueno, en ese orden de ideas, si bien es cierto, el usuario, reitero nuevamente, el usuario debe acreditar el desarrollo de las actividades descritas en el presente decreto. Bueno, pues, es apenas lógico, ¿no? Que estos, digamos, alojamientos en hoteles o hoteles tengan su zona de comidas y obviamente, pues, van a estar cobijados con la exención del impuesto de la contribución, ¿sí? Pero, pues, para ello deberán acreditar que hacen parte hiponépticamente del hotel. ¿Listo? Ok, gracias. Ken y Joana nos preguntan que cómo hacemos para acceder al sello de bioseguridad. Ken y Joana, nosotros te vamos a enviar el correo electrónico del cual se registró. Incluso me gustaría, por favor, que si nos lo puede volver a colocar en el chat, le agradezco. Y a ese correo electrónico le vamos a enviar toda la información. Si nos puede dejar, por favor, su teléfono de contacto. También nos gustaría, por favor, para podernos contactar con usted y poderle contar cómo acceder a este beneficio. Finalmente, lo que estamos haciendo en estos momentos es que estamos yendo incluso hasta los territorios. Tuvimos la oportunidad la semana anterior de estar en Villavieja con los comerciantes. En esta semana, lunes, martes y miércoles, Pitalito. Hoy Garzón, mañana Garzón. Entonces, con todo gusto, revisamos cuáles son las condiciones que se tienen y con todo gusto poder acceder a ese beneficio. Están preguntando también que si el beneficio es retroactivo. Pues creo que ya el doctor Arnold fue específico en decir que no es retroactivo. Es a partir del momento en que presentemos la solicitud. Sí, efectivamente, perdón, el Ministerio de Minas y Energía, pues yo sé que el decreto es del año 2012, pero pues si bien es cierto, este decreto reglamenta el momento a partir del cual empieza a hacer efectivo el beneficio, ¿no? No, independientemente de que estemos ahorita ante un decreto legislativo reciente que por materia de COVID se decretó la suspensión de la tasa, del pago de la sobre tasa o contribución, pero pues el Ministerio de Minas en materia de exenciones del impuesto a la contribución ya se había pronunciado al respecto. Entonces, por ese motivo, pues no habría retroactividad en eso. Ok, no es retroactivo. La señora, señora Lina Marcela Parra, buenos días. No, digamos, usted está indicando ayer, ayer estaban atendiendo presencialmente la cámara, solicitan RNT e imágenes. ¿Tienes alguna pregunta específica, señora Lina Marcela? Buen día. Buenos días. Buenos días. Sí, tengo una inquietud porque mi registro, yo soy finca recreacional, soy agencia de viajes. En mi registro nacional de turismo, pues califico como agencia de viajes operadora, pero la actividad principal, tanto en Cámara de Comercio como con la DIAN, es pues la parte recreativa. Entonces, quiero saber si eso me genera algún inconveniente o si definitivamente califico. Y si es que me perdí un momentico la reunión y no alcancé a escuchar a partir de qué fecha nos haría la excepción del cobro. Bueno, en ese orden de ideas, me gustaría saber primero qué actividad tiene registrada en el registro mercantil o en el producto. Actividad de esparcimiento y recreación, dice. Básicamente, ¿con qué código está, perdón? María Busca. Bueno, en ese orden de ideas no habría ningún problema teniendo en cuenta que ese código, pues, está dentro de las actividades contempladas por el decreto 799. Que sería la actividad 93-29. Otras actividades recreativas y esparcimiento. Entonces, lo único que sí debe acreditar es una inscripción activa, vuelvo y lo repito, mediante el registro nacional de turismo. Y pues, ahí llega, formular el registro único tributario, certificado de existencia y representación legal, su fotocopia de la célula de ciudadanía. Y pues, si no es usted la que va a realizar la solicitud, pues, debería llegar también una autorización, ¿no? Sí, señor. En cuanto a eso, ¿se debe hacer la entrega de manera física en las instalaciones del Electro Huila? No, tenemos tres canales de atención. Entiendo. Uno es la página web de Electro Huila, www.electrohuila.com.co, enlace en línea. Tenemos el correo radicación arroba electrohuila.co. Y como última medida, pues, están las ventanillas únicas de radicación ubicadas en cada una de nuestras sedes, ¿sí? Entonces, por cualquier medio de eso, usted puede llegar la documentación, la cual debe, pues, acompañar, obviamente, de la carta de la solicitud. En cuanto a su pregunta de a partir de cuándo empieza a regir el beneficio, pues, se tiene en cuenta la fecha de radicación de los documentos. Y, pues, desde ese momento es que se da aplicación, previo cumplimiento de los mismos requisitos, ¿no? Y, pues, conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Minas y Energía, mediante el concepto 622.02 del 2012. Entiendo. El correo que usted menciona es radicación arroba electrohuila.com. .co. 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 Entiendo. Le agradezco mucho por la información. Perdón, señora Lina, me gustaría de pronto hacer la aclaración. Para que usted pueda realizar esa radicación de los documentos, debe estar en formato PDF. Porque se la van a rechazar, ¿ok? Sí, señor. Le agradezco mucho. Y la remite. Bueno, muchas gracias. Bueno, señora Lina, muchas gracias por presentar sus inquietudes. El señor Cristian Ramírez nos indica que esperamos que al menos un descuento en las exageradas tarifas de energía para cuentas comerciales. Digamos, esta es una de las... Esto fue en el conversatorio que tuvimos hace un par de días, 15 días, donde hablábamos precisamente de que nuestros comerciantes sentían que había un incremento injustificado en las tarifas de energía. Estamos esperando en estos momentos, señor Cristian, la respuesta a cada una de las peticiones que le hicimos con las inquietudes también de todas las regiones. Tan pronto tengamos esas inquietudes, se las estaremos haciendo... Las estaremos compartiendo con ustedes. No sé, sé que al respecto, doctor Arnold quiera mencionar algo. Sí, me gustaría hacer un paréntesis en este caso, de pronto con un fundamento en la pregunta del señor Cristian, y es que existe también, o si bien es cierto también, hay un decreto que se encuentra vigente, que es el decreto 2860 del 2013, que prácticamente es la misma exención del impuesto de la contribución, solo que aquella va dirigida a aquellos usuarios industriales de energía eléctrica y que cuya actividad principal se encuentre registrada en el registro único tributario entre los códigos del 011 al 360 del 581 y el 411 al 439. Entonces, aquí es donde me gustaría hacer énfasis en el sentido en que esos códigos corresponden a la clasificación, o sea, a la división que pertenecen. Es por decir, si se trata de una panadería, pues va a estar exenta toda la vez que la actividad de ellos, pues entraría, sería la actividad 1081, que estaría entre los códigos de la 011 a la 360. No tengo nada más que decir por el momento. Ok. La doctora Marisela Castro. Buenos días, doctora Marisela. La menciona, indica buen día. Doctora Ariel, es importante que la Cámara también lidere en vitalito del exceso de impuestos y aumento en los costos de impuesto predial, impuesto bomberil y alumbrado público, que viene afectando enormemente a los empresarios. En vitalito hay un excelente liderazgo de la doctora Clara Triviño. Me gustaría escuchar un poco a usted, doctora Clara, en relación a lo que plantea la doctora Marisela, quien le doy un especial saludo. Gracias, doctora Ariel. César. Doctora Ariel y a todos los empresarios, un cordial saludo. Pues con respecto a este tema, doctor, yo le acabé inclusive de responder a la señora por el charla, señora Marisela, que la Cámara, a través de un trabajo que se vino haciendo desde el mismo inicio de la pandemia, radicó un documento en el cual hizo unas propuestas, no solamente para inclusión en los nuevos escenarios de plan de desarrollo, de algunas propuestas, sino además también solicitó la creación de una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda y otros actores, entre ellos empresarios, a la Administración Municipal para hacer una reformulación del código de rentas, que es muy importante, teniendo en cuenta que con base en la guía para el mejoramiento de la competitividad, hay unas cifras que se establecen ahí que en promedio el 61.58% de las utilidades que obtienen nuestros empresarios en el ejercicio comercial se van en pago de impuestos. Esa observación se hizo, así como también se hicieron unas propuestas para la reactivación económica del municipio. Ok, gracias César. Pedro Javier Jiménez nos indicaba que si podríamos repetir las actividades del 93.29, hace un momento ya las compartimos. Gracias Pedro por su pregunta. No sé si te quedó claro. ¿O quieres que lo volvamos a leer? No, súper, gracias. Ok, perfecto. Gracias Víctor Mora. Nos habla de las agencias de viaje, que si los guías turísticos, ya mencionamos que desafortunadamente no están dentro de los beneficios. Los restaurantes, pues también hablábamos ya que fue la solicitud que le hicimos al Ministro de Comercio para que por favor incluyera los restaurantes, sobre todo los de servicio a la mesa, dentro de este proceso. Bueno, Claudia Correa nos dice, buen día para todos. Creo que es muy importante que nos envíen la información y la carta modelo por correo electrónico. Así lo vamos a hacer, señora Claudia. Vamos a enviarles el correo a donde tienen que dirigirse, la dirección de las sedes y por supuesto la carta modelo. Mariana nos dice, ¿esa solicitud se puede enviar vía correo personal y es aplicado al establecimiento donde se encuentra la empresa, hospedaje, restaurante, oficina de agencias? Sí, a ver, este beneficio es para los lugares en los cuales se desarrolla la actividad principal. Es decir, si para el desarrollo de sus actividades cuenta con más de un equipo de medidas, efectivamente todos se le dan en ese orden derecho a la exención. Solo que en el RUT debe incluir la dirección en la cual se desarrolla la actividad principal. Ok, muchas gracias, doctor. Claudia González nos dice si la solicitud fue rechazada inicialmente, pero luego se reenviaron los documentos como lo indica el decreto y se aceptó. ¿También quedamos con el beneficio? Sí, claro, o sea, en el evento tuvo que haber sido rechazada porque la actividad no estaba exenta o porque alguno, el registro nacional de turismo no está vigente, pero sí en el evento en que el usuario nuevamente nos allegue la solicitud y esta venga a acompañar los documentos, efectivamente se valía la información y tiene derecho a su beneficio. Ok, perfecto, muy claro. Osiris Andá nos dice, buen día, solicitamos a la Cámara de Comercio apoyar a los empresarios de San Agustín en la orientación e implementación del sistema de gestión en nuestras empresas. Aquí nos acompaña señora Osiris, por favor nos puede ampliar su pregunta, ¿sistema de gestión en qué sentido de calidad, protocolos de bioseguridad, a qué hace referencia? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Señora Osiris? No, oiga, yo no sé quién es. Bueno, ahí tendremos la oportunidad después de conectarnos con la señora Osiris al correo electrónico para poder aclarar esta inquietud. Cristian Ramírez dice, ¿cuáles son los espectáculos en vivo que no son artísticos, ni culturales, ni deportivos? ¿Cuáles son los espectáculos en vivo que no son artísticos, ni culturales, ni deportivos? Quizás señor Cristian nos pudiera, por favor, ampliar su pregunta. Cristian Ramírez. Señor Cristian, agradezco a la señora Amparo, por favor, cerrar su micrófono, gracias. Señor Cristian, bueno, digamos que aquí también nos queda... Me gustaría de pronto hacer énfasis en esta intervención de este señor. Y pues si bien es cierto aquí la clasificación de actividades, Industrial Internacional Uniforme, dice, esa actividad pertenece a la rama 93-29, dice las actividades de productores o empresarios de espectáculos en vivo, distintos de los artículos, ¿de qué? De los artísticos o deportivos, pues esta consulta aquí ya nos tocaría realizarla, no sé, de pronto ante la día, para obtener una mayor claridad, ¿no? Y pues de todas formas hay que tener en cuenta pues el debido proceso, ¿no? No quiere decir que porque no cumple o no está dentro de las actividades, nosotros le vayamos a negar el derecho. Pero sí, obviamente hay un vacío y de pronto hace falta una aclaración más profunda acerca de este tipo de actividades a las que se refiere la clasificación. Entonces, ok, doctora Hernández, adquirimos el compromiso nosotros con el señor Cristian Ramírez de hacer la solicitud a la DIAN y por supuesto con el apoyo de ustedes para que podamos aclarar esta inquietud. Muchas gracias. Correcto. Víctor Mora es el representante para la Mesa Sectorial de Turismo de quienes está esta tarde por los guías y nos está haciendo esta pregunta. Dice que no sabemos por qué las agencias por lo menos no estamos y todo esto lo tenemos. Doctora, ¿no tiene algo que decir ahí? Pues me gustaría reiterar en lo que me dice anteriormente respecto del beneficio para las agencias de viaje. Pues no sé hasta dónde les conlleve eso una... El llevar a cabo, o sea, tener en el RUT una actividad, ¿sí? Tener registrado en el RUT una actividad cuando la que se desarrolla es otra. Pero pues en ese orden de ideas, yo aquí en la actividad 93-29 encuentro que de pronto las agencias de viaje en el sentido y que realicen operaciones de instalaciones recreativas de transporte, por ejemplo, bueno, aquí habla de los puertos deportivos, no sabría a qué se refiere, pero dice que las actividades de gestión de transporte recreativo. Entonces, no sé si de pronto ahí ellos clasificaran. Pues esta solicitud también tendría que hacerlo ellos de pronto ante la DIAN, ¿no? Bueno, en este orden de ideas, Víctor, pues igual estamos en contacto permanente los dos. Vamos a hacer la solicitud también a la DIAN y vamos a incluso al Ministerio para poder que nos aclaren este tema, Víctor. También adquirimos ese compromiso contigo. Adriana Alejandra nos indica, me gustaría saber si los hoteles tienen derecho al beneficio. Sí, Adriana, digamos que aquí hace un momento tuvimos la oportunidad de compartir cuáles serán los códigos U y los hoteles tienen el derecho a este beneficio. Bueno, Víctor, acá coloca los códigos U que son y con base en eso vamos a hacer la solicitud, Víctor, ante la DIAN y el Ministerio. Jessica Alejandra nos dice cuáles son los requisitos que debo hacer para poder acceder a estos beneficios. Jessica, al correo electrónico que te vamos a enviar, vamos a colocar cuáles son los requisitos. Sin embargo, rápidamente me voy a permitir podértelos compartir nuevamente que son básicamente poder tener la carta de solicitud que se la vamos a enviar el modelo a su correo electrónico, la cédula de ciudadanía, el representante legal, el formulario de registro único tributario, RUT, y el certificado de existencia y representación legal y el registro nacional de turismo vigente. Bien, esos son los requisitos y de todos modos se los vamos a enviar a su correo electrónico. Las agencias tenemos RNT y certificado. Bueno, ok, Víctor, aquí ya vamos a aclarar. Pablo Tulio Calderón nos dice, por favor, nos repite, ¿cuál es el decreto que define las actividades del beneficio? ¿Cuál es el decreto de minas y energía? Doctor Arnold, por favor. Doctor Arnold. Hola, qué pena. Tranquilo, doctora, el decreto de minas y energía nos están pidiendo. No, básicamente, bueno, partamos de la premisa que básicamente el decreto 799 del 4 de junio del 2020 consagra una serie de actividades, ¿cierto? Dice, dichas actividades también las encontramos en la resolución 000-139 del 21 de noviembre del 2012, ¿cierto? Esta es por la cual la Dirección de Impuestos de Abanas Nacionales, DIAN, adopta la clasificación de actividades económicas, SIU. Bueno, en él encontramos, pues, las actividades. De todas formas, esta resolución en su artículo 5, ¿sí? Dice, para una correcta clasificación de las actividades económicas debe tenerse en cuenta las notas explicativas de cada una de las secciones, las cuales estarán disponibles tanto en el portal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, o sea, www.dian.gov.co, o en la página del Departamento Administrativo Nacional, DANE, ¿sí? Entonces, pues, pueden pronto descargar la resolución y mirar en el artículo 5º. Y descargar esta clasificación es como para una mayor claridad, ¿cierto? Y si encuentra que tiene derecho que la actividad que desarrolla enmarca en alguna de las estipuladas por el Decreto 799, pues, puede hacer la solicitud, no hay ningún problema. Ok. Muchísimas gracias, doctor Arnold, que pena. Bueno, voy a hacer una pequeña solicitud, quisiera pedirle el favor a los participantes solo por un segundo, si pueden activar sus cámaras para hacer un registro fotográfico, les agradezco, por favor. Nos han pedido... Doctora Lina. Sí, señora. ¿Cómo estás? Qué pena. Mi nombre es Claudia González. Es que desde hace rato he estado pidiendo la palabra. Yo tengo una inquietud muy puntual. Yo estoy revisando lo que es el recibo de la electrificadora, ¿cierto? Veo que hay tres ítems. Uno que es la sobretasa. Permítame un momentito que es que lo tenía acá, pero ya se me perdí. Ya. Hay uno que es la sobretasa. Hay otro que es el AC sobretasa. Y otro que se llama contribución. Bueno, esos son los tres, digamos, son los tres ítems que cobija el decreto o solamente lo que dice sobretasa y AC sobretasa. Bueno, a ver, en ese orden de ideas, si bien es cierto, el decreto declara la suspensión del pago de la sobretasa contribución. Ese equivale al 20% sobre el valor del consumo de energía. Solo por ese concepto, ¿no? El beneficio no aplica por alumbrado público o por otro concepto, no. Solo sobre el valor del consumo de energía. Disculpa, eso quiere decir que el descuento realmente es sobre el 20% del consumo que se tenga durante el periodo. Ese es realmente el beneficio. Prácticamente esa es la exención de la contribución para este caso, el 20% sobre el valor del consumo. Vale, te agradezco mucho. Y otra pregunta, perdón. Tranquila, señora Chávez. Sí, en este momento, digamos, ayer me aprobaron mis documentos, ¿cierto? Ayer era 9 de septiembre. Este beneficio me empezaría a llegar en la siguiente facturación o, digamos, en qué momento yo puedo empezar a ver ese beneficio en mi facturación. A ver, primero que todo, si bien es cierto, el beneficio aplica a partir de la presentación de los documentos, ¿cierto? Que la mami dice que te quedes acá porque ya está en pitalito. Aló. Bueno, a ver, el decreto, perdón, el concepto del Ministerio de Minas 622-02 del 2012 hace referencia en materia de exención del impuesto de la contribución y este es claro al indicar que la exención, el beneficio tributario, o sea, aplica a partir de la presentación de los documentos ante el operador de red, ¿cierto? Es decir, que este no es retroactivo. Entonces, si bien es cierto también la empresa factura mes vencido, ¿sí? El beneficio sería o comenzaría a regir a partir del presente periodo. Para facturas que ya fueron causadas no, no, pues no se le, no se le realizaría ningún ajuste. Vale, muchas gracias. Ok, muchas gracias a usted, señora Claudia, por sus inquietudes. Gracias, señor presidente. El decreto dice claramente que debe cumplir unas actividades las cuales las describe. Entonces, pues, para mí sería complicado entrar a mirar en cuál enmarca. Simplemente, si ellos desarrollan alguna de las actividades que están estipuladas, tendrían derecho, ¿sí? Pero entonces, como le digo, no sé qué consecuencias jurídicas les traiga esa modificación de esa actividad. Que teniendo en cuenta que en el registro único tributario aparece una actividad principal económica y ellos desarrollen otra, no sé qué consecuencias jurídicas ante la DIAN le pueda traer. Entonces, el decreto es muy claro y, pues, básicamente nos da siete actividades. Y si está dentro de ellas, tiene el derecho. Ok, muchas gracias. Felipe Castro dice que si, por favor, pueden compartir correo, página donde le pueden radicar y cuáles son los requisitos. Lo vamos a hacer, señor Felipe. Tan pronto terminemos la reunión. Lina nos habla de los protocolos de bioseguridad. Claro que sí, vamos a aclarar cuál ha sido el tema y la dificultad que has tenido para acceder. Y con todo gusto lo vamos a hacer. Lo mismo que Mariana para los protocolos de bioseguridad. John Seymar, también protocolos de bioseguridad. Pregunta Felipe, ¿la carta de autorización debe ser autenticada? No, nosotros aquí partimos de la buena fe del usuario. Simplemente, pues, es una autorización para realizar un trámite ante la prestadora del servicio de energía. Diferente fuera si lo que fueran a suscribir fuera un poder, el cual debe cumplir unos requisitos. Pero no, en este caso, una simple autorización no tendría la necesidad de ser autenticada. No obstante, vale la pena resaltar o aclarar que debe llegar la copia de la cédula de ciudadanía, tanto del representante legal como del autorizado. Ok, es decir, no se necesita que sea autenticado. Gracias. Pedro Javier nos dice, yo tengo como actividad principal la 8691 y 8699 como secundaria, como profesional, y mi hotel está dentro del decreto y tiene RNT, ¿tengo problema? Básicamente, aquí los documentos que tienen que llegar son del hotel. O sea, si como persona natural tiene otra actividad, no creo que tenga derecho al beneficio. Pero si su hotel lo tiene registrado, pues, mediante el registro mercantil, tiene registradas cualquiera de las actividades. ¿Dimestral? Porque sabe que se puede y le actúa a todos los que vemos. Un segundito, por favor, señora. No, yo planifique con usted. Ya un segundito. Señora Amparo, por favor, ¿ya la silenciaste? Ok, ya silenciamos a la señora Amparo. Adelante, doctor Arno. Pues en esa orden de día no tendría derecho porque, pues, el decreto es claro, ¿no? Tiene que estar dentro de las actividades estipuladas. Entonces, no, en esa orden de día no tendría derecho. Ok. Hotel La Casa de, no sé, solo parece de fra. O sea, ¿los documentos se envían en PDF? ¿En PDF? Sí, necesariamente, pues, debe cumplir unos requisitos para que la plataforma no lo rechace. Entonces, por eso me les voy adelantando y sí, deben de digitalizar los documentos en formato PDF. Y, pues, a llegarlos a través del correo radicación, arroba, electrovular.co. Ok, perfecto. Vladimir Triviño nos pregunta, ¿tiene límite de personas para acceder a estos beneficios? ¿O todos los que tienen esos códigos pueden acceder? Todos, en este caso, todos los que tengan esos códigos de actividades principales descritas, tienen derecho al beneficio. Eso sí es claro. Ok. Mosquera Villa Luisa dice, ¿por qué no aplicar el beneficio desde la entrada en vigencia del decreto? Perdón, ¿me repites la pregunta? ¿Por qué no aplicar el beneficio desde la entrada en vigencia del decreto? Porque, bueno, si bien es cierto el decreto 799 del 4 de junio del 2020, esa parte no la dice, ¿cierto? No se encuentra dentro de este decreto. Pero, entonces, en materia de exención del impuesto de la contribución, el Ministerio de Minas y Energía, mediante concepto 622-2012, ha sido claro en indicar que la exención aplica solo a partir de la presentación de la solicitud del interesado ante la empresa respectiva de servicios públicos para ser exonerado del pago de la contribución y ella aplica hacia el futuro. Por lo tanto, no hay lugar a reintegro de suma alguna que se haya cancelado anteriormente por este concepto. Entonces, pues nosotros… Ok. Perfecto. Gracias a Mosquera. El concepto, ¿no?, del Ministerio de Minas que ya, pues esa parte ya se ha reglado. Y lo otro, pues me gustaría hacer énfasis en que el decreto también ha sido claro en establecer que este decreto, pues, va… es transitorio y va hasta el 31 de diciembre del año 2020. Ok. Bueno, Claudia González, creo, había escrito, quiero pedir la palabra. Claudia, creo que hasta aquí llegué. Por eso no te habíamos dado la palabra. La verdad, hay muchos comentarios, pero ya tuviste la oportunidad de expresar las inquietudes. ¿Por cuánto tiempo dura la suspensión del pago? Pregunta Pablo Tulio Calderón. El término que establece el decreto 799 es a partir de su entrada en vigencia. Es decir, desde el 4 de junio del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Ok. Hasta diciembre. Nos preguntan también, ¿cómo aparece ese cobro en la factura? No, una vez… bueno, antes de que el usuario realice la solicitud, en su factura siempre va a encontrar el concepto contribución. Y pues, obviamente, estipulado el valor que él cancela por este… bueno, por dicho concepto. Una vez el usuario es beneficiario, se le retira ese concepto de la factura. Esa es una forma… y fuera de eso, la clasificación, por ejemplo, en la factura de decir comercial, una vez declarado exento, el sujeto pasaría a ser industrial sin contribución. Por ende, el concepto desaparece de la factura. No se aparece, se aparece en cero. Perfecto. Luzmila nos pregunta, buenos días, ¿también aplica para fincas turísticas? Sí, claro. Aplica también para fincas turísticas. Si bien es cierto, aquí dice alojamiento rural, un apartado de hoteles, centros vacacionales y otros tipos de alojamientos para visitantes. Entonces, yo creo que debe estar en alguna de esas clasificaciones. La respuesta es sí. Muchísimas gracias. María Isabel nos dice, ¿cuándo daría respuesta a la aprobación de los beneficios para restaurantes? María Isabel, esta solicitud ya la hicimos hace 15 días. Vamos justamente esta semana a reiterar a ver qué nos dice el ministro de Comercio, Industria y Turismo frente a esta solicitud que le hicimos de que también sean cubiertos con este beneficio. Perfecto. Aquí me están enviando correos electrónicos para… Veo acá en el chat, perdón que interrumpa la presentación, el señor Andrés Muñoz, dice, él manifiesta o argumenta que tiene una cancha de tejo. Pues a ver, señor Andrés, aquí lo primero que tiene que hacer usted es admitirse al formulario de registro único tributario RUT y mirar qué actividad principal tiene usted registrada. De igual forma, a través del certificado de asistencia y representación legal, ahí también encontrará consignado cuál es la actividad que usted desarrolla. Si dichas actividades están dentro del mencionado decreto, tiene el derecho, pero de igual forma, pues no olvide que tiene que llegar el registro único… ¿Qué? Perdón, el registro nacional de turismo con el fin de acreditar su inscripción activa y vigente. Ok, gracias, doctor Arnold. Víctor, ¿tú quieres aclarar algún tema? Adelante, por favor. Víctor Mora. Bueno, Víctor. Bueno, debe ser que tuvo algún tema. Marleni nos dice que si, bueno, no tuvo muy buena conexión, le vamos a enviar efectivamente la información a su correo electrónico, lo mismo que a Joano Campo. Me parece importante suministrarle este tipo de información al señor Joan Campo, quien dice que tiene un hotel en arriendo. Pues en este orden de ideas debe ser el representante legal del hotel quien solicita el beneficio. No obstante, usted puede solicitarle una autorización. O si es usted el arrendatario, el dueño del hotel, entonces entraría usted, o bien sea a realizar la solicitud o a darle una autorización a la persona que tiene cargo del hotel para poder acceder al beneficio tributario. Ok, perfecto. Mateo, vamos, nos dice, esto demuestra la lenta reacción de la Cámara ante el concepto del decreto que es del 4 de junio. Estamos a septiembre y vamos hasta diciembre. Deberían de revisar los cobros excesivos de energía durante los meses del no servicio. Al respecto, realmente, Mateo, teníamos muchísimas dificultades para poder conocer específicamente los códigos, los requisitos y las condiciones. Por eso no habíamos podido realizarlo antes, pero tiene usted toda la razón. Gracias por su expresión. Y lo de los cobros excesivos tiene toda la razón. Digamos, hace parte del trabajo que estamos realizando con la electrificadora y que esperamos muy pronto tener la respuesta y podérsela compartir. ¿Cuándo nos pueden enviar la información al correo? Pregunta Mariana. Mariana, hoy mismo. Perfecto. Lo de la cancha de tejo, ya doctor Arnold lo dijo. Sandra Roa, es decir, que al aplicar al alivio, si soy comercial, automáticamente paso a ser industrial. Pregunta Sandra Roa, doctor Arnold. Se trata de un beneficio transitorio, primero que todo. Entonces, en este momento el usuario figura con clase de servicio comercial, ¿cierto? Entonces, una vez venciendo o que se le haya otorgado el beneficio, este pasa automáticamente a ser o va a tener clase de servicio industrial sin contribución. Pero eso es temporal hasta que, pues, como lo menciona el decreto, hasta el 31 de diciembre del 2020, luego pues volverá a ser siendo comercial. Ok, perfecto. Rodrigo Muñoz nos indica, buenos días. En el recibo del servicio de energía no están actualizados los datos con el nombre del negocio y del representante legal. ¿Hay algún problema? Pregunta al señor Rodrigo, doctor Arnold. No hay ningún problema toda vez que en el momento en que el usuario o el interesado hace la solicitud ante Electrovila, nosotros durante la etapa de validación de la información, ¿cierto? Y si encontramos procedimientos, alguien tiene el micrófono encendido. Si encontramos méritos suficientes para acceder al beneficio, nosotros realizamos una actualización de los datos básicos del usuario. Es decir, ya en el recibo no aparecería el nombre de la persona como tal, sino ya aparecería el nombre del establecimiento comercial con el niño. ¿Listo? Ok, perfecto. Es decir, no tendríamos ningún problema. Gracias, doctor Arnoldo, por la inquietud. Hemos resuelto todas las inquietudes que tenemos en el chat. Bueno, dice Ramiro Estudillo, buenos días para los que estamos iniciando la organización de pequeña finca recreativa. Gracias. Doctor Arnoldo. Buenos días. Bueno, yo estaba aquí leyendo. Dice don Ramiro, don Ramiro Estudillo. Dice, buenos días. Sí, señor. Estamos iniciando la organización de pequeña finca recreativa. Bueno, pues si bien es cierto, como lo mencioné anteriormente, este procedimiento que ha dispuesto así el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es arreglado. O sea, si don Ramiro considera que tiene derecho a beneficio y en sus documentos, o tanto como en el Formulario de Registro Único Tributario RUD, como en el Certificado de Existencia y Representación tiene la actividad o está dentro de las actividades que establece el decreto, pues tiene derecho. De igual forma, pues no olvidemos que debe a llegar el Registro Nacional de Turismo con el fin de, ¿de qué? De acreditar su inscripción activa y vigente. Pero sí también tendría derecho. Entonces, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Ok, perfecto. Pues hasta ahí ya tenemos todas las inquietudes, doctor Arno. No tengo manitos levantados acá dentro de los asistentes. Creo que hemos resuelto grandes conclusiones, doctor Arno, digamos para los asistentes. Todas las personas que tengan inquietud con los protocolos de bioseguridad y los sellos, hemos registrado sus correos electrónicos para poder, aquí está mi compañera Mayda conmigo, para poderles dar respuesta a todas las inquietudes que ustedes tengan con los sellos de bioseguridad y con todo gusto los vamos a atender. Siguiente compromiso en el día de hoy, les vamos a enviar el modelo de la carta y el correo electrónico de las direcciones a las cuales ustedes deben enviar la información y toda la información, incluso les vamos a enviar la presentación de hoy para que ustedes también la puedan tener y puedan aplicar, por supuesto, al beneficio, que es lo importante de acá, poderles haber compartido con ustedes todas las inquietudes, resolverlas. También quedamos con dos inquietudes para resolver ante la DIAN y ante el Ministerio de Comercio, dos inquietudes específicas con unos códigos particulares. También vamos a podernos contactar con ustedes para dar respuesta a este proceso. Entonces, hasta aquí hemos abarcado todas las inquietudes que ustedes tienen. No nos resta nada más que decirles a todos ustedes muchísimas gracias. Al final se conectaron 90 personas a esta mesa de trabajo. Si por supuesto tienen inquietudes adicionales, seguiremos estando prestos a ustedes para poderlas resolver, aclarar. Nuestra intención es poder que ustedes apliquen a estos beneficios que es tan importante que lo puedan realizar. Así que seguimos muy atentos y dispuestos. Un agradecimiento, doctor Arnold, a usted, a la electrificadora, al doctor Hernando, por la disposición, al doctor Vilvio, por la disposición que han tenido para tener ese espacio con nuestros empresarios para resolver todas las inquietudes que tienen. Vamos a hacerle en el buen sentido el seguimiento para mirar si ustedes han tenido dificultades para que puedan aplicar en lo que les podamos apoyar en esa aplicación, en esa solicitud que ustedes tienen que hacer. También estamos listos para servirle. Entonces, muchísimas gracias a mis compañeros de regiones, doctora Clara, doctor Víctor, doctora Sandra y por supuesto a todos los empresarios. Muchas gracias a todos. Un cordial saludo y seguimos en contacto, doctor Arnold. Bueno, muchas gracias. Sus palabras de despedida. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que esta información les sea útil. Estamos prestos a atender cualquier solicitud de los usuarios. Y pues nada, invitarlos a que hagan uso de este beneficio. Beneficio, que mal o bien pues ya está próximo a caducar, pero pues todavía cansamos. Entonces, nada, muchas gracias y a todos que tengan un feliz día. Ok, muchas gracias, doctor Arnold. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias por todas las inquietudes que plantearon. Tuvimos muchísimas inquietudes en el chat y esperamos que todas hayan quedado resueltas y con los compromisos adquiridos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Señora Claudia, gracias a usted. Muy bien, bendiciones. Sí, por favor. Gracias. 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 Gracias.